¡Vamos Emiliano! Yo tengo dos hijitos que me vuelven loco Quizás será por ellos que yo no me muerco Yo tengo dos hijitos que me vuelven loco Quizás será por ellos que yo no me muerco Uno se llama Pocho Y el otro Andrés Alberto Uno se llama Pocho Y el otro Andrés Alberto Porque el amor y un hijo es un amor sublime Porque el amor y un hijo es un amor distinto Porque el amor y un hijo es un amor sublime Porque el amor y un hijo es un amor distinto Y me duele morir por esos muchachitos Y me duele morir por esos muchachitos Yo me quisiera morir dejando a Pocho y a Andrés Yo me quisiera morir dejando a Pocho y a Andrés Yo me duele morir por esos muchachitos Y yo déjame vivir Y algo ya puede lo aperto Sobre su hijo No quiero verlo sufrir Como sufrió su papá la jovencita Quiero verlo sufrir Como sufrió su papá la jovencita Por eso es que trabajo y bastante me friego Para darle a mis hijos de todo un poquito Por eso es que trabajo y bastante me friego Para darle a mis hijos de todo un poquito Yo todo y todo los quiero Pero estos son chiquitos Yo todo y todo los quiero Pero estos son chiquitos Cuando me toca viajar que se despiden de mi Me pongo triste Cuando me toca viajar que se despiden de mi Me pongo triste Y cuando vuelvo a llegar que me pregunta papá ¿Qué me trajiste? Y como no traigo nada Solo los puedo engañar con un cosite Y como no traigo nada Solo los puedo engañar con un cosite ¡Abajo! 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 ¡Qué bien, Emiliano! ¡Piliano Zuleta! Y no se nos falla porque esto continúa Y ahora mismo ¡Abajo!